Aplausos La entrada principal de la funeraria, entonces el decorado está distribuido en tres espacios, digamos, el espacio de canal público, que es así como más, un reto más elegantoso, el origen de esto es, se supone que se hizo en el año 96, que fue cuando se liberalizó el sector de las funerarias y entonces digamos que tenemos todo lo que es la entrada, fuera tenemos en la entrada principal la fachada con luz natural, aquí tenemos la zona de la cafetería, la recepción, ahí tenemos el pasillo de servicio, porque claro, esto se habilita en dos estilos, por ahí se van las oficinas, las oficinas realmente las tenemos debajo, porque no nos cabían en la primera planta, tenemos dos platos, uno encima de otro, y entonces este es el pasillo que lleva a los delatorios, a las salas, y a la capilla, y a las salas muy confesionales, ya no escapitivas, porque quizás no se puede ofender en otras. Entonces tenemos dos salas, estas salas como veis tienen su cúmulo, ahora lo vemos, y luego aquí tenemos pues la... Hola, Vanessa, ¿sabéis? Hola, tranquila. Y aquí digamos estos despedidas, las predicciones, las predicciones de... no sé si has hecho un vídeo o alguna cosa... bueno, ahora es más variadito el tema de la... de cómo se... de cómo se despide a los seres espíritus. Vale, entonces, por aquí detrás tenemos... En este aspecto, Alberto, perdona que te... Sí, dale, dale, pregúntale lo que queráis. No, que me... me sorprende y a la vez me parece muy curioso el hecho de que, bueno, pues que tengáis como cabida para... para todas las confesiones, ¿no? Bueno, ahora realmente es que es lo que está pasando, quiero decir que no... Por eso que estáis, aunque decías al principio que entrábamos en... Sí, sí. Que hay una funeraria que comienza en el año 96, es una funeraria que está actualizada, no está al día. Tiene que evolucionar porque pierdes clientes, es que si no pierdes clientes, claro, aquí... Bueno, que siempre se dice que una funeraria no le falta. No, no le faltan, pero... pero es cierto que si tú no hay ciertos ritos o ciertos procesos, digamos, de despedir a un ser querido que no puedes hacer, porque realmente pues es un error de marketing clarísimo, ¿no? Estamos incidiendo mucho esta temporada, la primera temporada, en el marketing funerario, que es un poco el Amazonas del marketing, es un territorio por descubrir. Entonces hay concretamente un personaje dentro de la serie que, digamos, inaugura dentro de la funeraria su departamento de marketing. Y entonces inician una serie de mecanismos que son un poco atípicos dentro del negocio, pero que nos dan bastante comedia. También esto entiendo que estará ligado a esa guerra que existe entre las dos funerarias en la serie, ¿no? Bueno, realmente es que claro, en todos los sectores, realmente la serie es una historia, es una pyme familiar. O sea, quiere decir que el 80 al 90% del tejido empresarial español son empresas muy pequeñas que normalmente tienen algún tipo de vínculo familiar. Entonces queríamos hacer una especie de, bueno, de parodiar el sistema empresarial español, que estaba todavía un poco lejos de estar totalmente evolucionado. Pero antes de las funerarias queríamos que tuviera un envoltorio, una circunstancia interesante, una serie. No que fuera una empresa bastante vulgar. Entonces las cosas y las peculiaridades que tiene una funeraria nos llamaba mucho la atención simplemente porque de repente pues te interesas por temas cuando haces series, ¿no? Uno de ellos es, en este caso, pues estábamos con la convivencia doméstica, luego saltamos a la España vaciada, luego saltamos a la nueva masculinidad y el fin del patriarcado y ahora estamos pues con la muerte de ser. Nuestra crisis de la mediana edad nos ha llevado a esto. Esa es la consecuencia. Al final también estáis haciendo una serie sobre una pyme familiar y tú estás trabajando también en familia. Entonces no sé si hay un roce también entre ficción y realidad. Yo he vivido en pymes familiares. Toda mi carrera profesional se ha desarrollado. Primero en una que no era directamente nuestra y ahora ya en la nuestra. Pero la verdad es que no llevamos bien. Aquí la serie sería bastante aburrida porque no hay suficiente conflicto. O sea, no llevamos asquerosamente bien y realmente más que una primera familia de nuestra es una empresa de amigos, ¿no? Es una... Con Tubernia surgió como una productora de guionistas que es un poco atípico y no somos productores al uso, digamos. Le priorizamos otras cosas que el máximo beneficio, ¿no? Que es nuestra calidad de vida, el estar felices y trabajar con la gente que nos apetece. Por eso te digo que conflicto poco. No, no, sí. Pero luego, pero luego, pero, 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 pero en la espía familiar lógicamente hay hostias como en cualquier otro ámbito empresarial. Y sí es cierto que lógicamente hay un cierto volumen y número de empresas que por tamaño siempre están expuestas al fenómeno de la globalización porque a nosotros también con Contribuene nos ha pasado. También nos han hecho ofertas de compra y estas cosas y de absorciones y de participaciones y te sientes muy halagado pero por ahora, digamos, preferimos mantenernos independientes. Pero en todos los negocios corres el riesgo de que te hagan una oferta tentadora y pases por el aro, ¿no? Porque al final ser independiente siempre es muy duro. También hemos visto, creo que todos hemos quedado maravillados al ver esta, toda esta localización, todo esto, el contenido que nos muestras. Ha sido difícil, sí, sí, lo sé. ¿Ha sido difícil dar vida a todo esto? No, porque, ¿sabe lo que pasa? Que lo hemos notado, yo lo comentaba ayer mismo, estábamos ahí en Grupe T, que es la serie más placentera, más relajada que hemos puesto en marcha. No sé por qué, a lo mejor es porque ya tengo más experiencia o por qué, pero realmente ha sido todo muy dinámico. Tenemos un equipo muy desarrollado, muy rodado, que nos conocemos desde hace mucho tiempo y entonces realmente, lo decía ayer, por marzo, abril, nos planteamos una fecha de inicio de grabación y ese día estábamos rodando. Tampoco es muy habitual porque, ¿sabes? Tienen que coincidir muchos, alinearse muchos astros para poder arrancar en fecha. Y hemos arrancado en fecha y nos quedan dos semanas de grabación. Es que encima, el diseño, el decorado, o sea, el hecho de... Ya, si venís por aquí, así lo dejamos de trabajar. Por ejemplo, el tema de las dimensiones, ¿no? Es un decorado, digamos, un poco más grande de lo normal. Y esto está pensado para que todo el equipo pueda estar trabajando dentro, sin mover ninguna pared, ¿no? Y luego, por ejemplo, le dije que prácticamente todos los decorados tienen el techo. Te permitió dos cosas muy guays. El primero, pues chutar, pues picar, contrapicar, o sea, pues hacer, digamos, los planos que harías en una escena, en una localización natural. Y luego, el tipo de iluminación también que hemos elegido es una iluminación bastante natural que te permite no tardar mucho en iluminar planos, campos. Esto combinado con un poco también la elección, como he hecho, de ópticas, zoom, que ya son muy ligeras. Se puede trabajar, ¿sabes? Con cámara del hombro y, o sea, ya el operador no lo sufre. Pues también es mucho más dinámico porque no tienes que tratar de ópticas. En fin, el diseño del bando de producción que hemos hecho nos permite grabar muy dinámico. Y sin perder calidad de imagen y una realización moderna, ¿sabes? Entonces, es muy agradable grabar. Pues creo que no nos ha costado trabajo porque todo ha ido bastante encajado. Y hemos arrancado muy bien y hemos grabado bastante rápido. ¿Cuántos metros cuadrados son de plató? Este de arriba es de 1500 y el de abajo tiene un poco menos. Tiene 1200 porque tiene unos pilares centrales que te obligan, digamos, a dividir el decorado como en dos zonas. O sea, no es todo, esto si os fijáis, todo está conectado. Aquí podemos meter una estética y prácticamente circular por todo el edificio y no. Realmente tú no sabes si estás en un decorado o en un escenario real. A nivel de lo que has dicho antes de la técnica, porque es verdad que estamos acostumbrados a los platos en los focazos. ¿Hay algún salto cualitativo de otras series a esta? Bueno, sí, nos hemos permitido que los decorados tan grandes son caros. Entonces, muchas veces, una cosa como poner un techo, pues se te va de presupuesto. Entonces, a lo mejor no puedes o a lo mejor las características del plato no te lo permiten. Entonces, realmente poder hacer unos decorados como IP realistas requieren un poco de tiempo, de dinero para invertir. Es decir, que con una apuesta, porque claro, con una primera temporada de una serie no vamos a lograr durar. Entonces, en ese sentido, pues, Movistar entiende las peculiaridades y sobre todo las apuestas y ha apostado con nosotros. Entonces, hemos podido invertir en un decorado que a priori, sin saber si una serie tiene continuidad, pues es una apuesta arriesgada. Porque claro, tienes que amortizarlo, ¿no? De alguna manera, te tienen que saber los números. Pero en ese sentido, nos hemos puesto muy de acuerdo para que a priori. Y yo creo que luego en imagen se nota mucho y es muy agradecido. Tiene una imagen bastante particular. Ahora habéis visto un poco lo que es la zona. Entonces, vamos a dejar al público, pero luego si pasáis por aquí, ya empezamos un juego. Entonces, estamos jugando a lobo. Es decir, tampoco pretendemos ver si esto es un túmulo. Ahora está desvestido. Pero aquí normalmente está la persona que te vas a desvestir y que vas a despedir. Y que tienes aquí, pues, tu atao, tus flores, tu crucifijo, si se tercia, etc. Entonces, esto está montado. Aquí hay un pasillo de servicio. Este pasillo de servicio, realmente, es la parte funeraria que da servicio para la redundancia a la zona. Entonces, por aquí es donde, desde ahí, digamos, suena al cuerpo, el montacargas, suena al distinto. Bueno, Nochevaban que directamente este ascensor, o sea, que funciona realmente, va hasta el parking y que llega directamente. Este, no, este realmente, el ascensor, digamos, la carcasa y la cabina es de verdad, pero no hay un agujero conectado abajo. O sea, realmente lo que sí tenemos conectado abajo, que ahora veréis, toda la parte del garaje y de la entrada. De la entrada, digamos, del servicio para, pues, el coche fúnebre, el tanato, el tanato, la caráxia, etc. Entonces, esto está conectado por detrás con la percepción. Y entonces, hay un mundo, digamos, hay un mundo en el canal público. Es como si te metieras, si pasas a Disney World y te metieras en los sótanos y mirais a la gente poniéndose los bichos. Exactamente, claro. Las extrañas de la empresa. Exactamente. Entonces, esto nos divertía mucho el, digamos, el por delante y por detrás de todo el show este, que es lo que la gente luego les conoce. Porque cada vez que tienes muchas cosas muy chulas, pues, tenemos nuestro tanato para trabajar. Claro, exactamente. Todo el rato con nosotros y toda la información que vas teniendo para intentar hacer la serie dentro de lo más realista posible, en el sentido, porque el tono de la serie es lo que te pide, ¿no? Y lo que lo hace también interesante, porque aparte de una trama que es realmente los personajes y la convivencia laboral, ¿no? Que era de lo que queríamos hablar, pues, a lo tonto, como espectador, recibes otras informaciones que te pueden reciclar, ¿no? De cómo funciona este business, que es como la sociedad intenta ocultar la muerte, ¿no? Porque, claro, tenemos que escribir y levantarnos por la mañana y ir a trabajar. Entonces, pero es algo que está ahí. Estamos turminando al otro lado, pero cuando te toca abrirlo de cerca, pues, es algo que no traes que tarde o temprano. Entonces, lo que sí está claro es que todos vamos a ser clientes de esto en algún momento. Tú puedes elegir otro tipo de cosas, de los que pasan por el Aruro, pero de esto, aquí, ¿sabes? Que incluso tienen picos, ¿no? De trabajo. Y entonces, pues, eso. A ver, ya habéis ahondado en comunidades de vecinos, en un pueblo, como cosas más sociales, ¿no? Vamos a decirlo. Sí. No sé si ahora también queréis jugar con esa doble cara, que supongo que también por ser la idea de la funeraria, de nuestra cara oculta y nuestra cara de lado al público. Bueno, sobre todo lo que queríamos contar es que hay negocios un poco que están, ¿sabes? Que están como ocultos, de alguna manera, porque no están o bien vistos o te dan un poco de... Pero realmente lo que queríamos contar es que, en el fondo, son empresas como cualquier país. Hay una normalización obligada de tu actividad diaria. Entonces, igual que tú estás acostumbrado, digamos, a ver famosos, por ejemplo, por tu profesión, ¿no? Estás acostumbrado a ver actores, ¿no? Entonces, no es que llegues cada día a un plato y flipes porque te has encontrado a un actor que trabajas en la tele. Es normal. Entonces, ellos igual, sus clientes, digamos, son difuntos, ¿no? Entonces, al final, ¿no? Hay una normalización de tu profesión. Entonces, lo que nos gustaba mucho era la idea de hacer una serie de ambiente laboral, pero con ese envoltorio. Y ver cómo, al final, los problemas son muy parecidos a los que tenemos nosotros en nuestro tipo de trabajo. Sí, sí. Muy buena la metáfora. Exactamente. Así que, nada, si queréis, vamos al... vamos al plato de abajo. Que... es donde... ahora mismo están grabando, pero... con esa forma de... después de recordar. Ya se nos da despacitito y salimos... Bueno, la cafetería no lo he visto, pero bueno, entonces se pica en la cafetería porque, al final, una de las características que tienen las funerarias y los eventos y los oratorios es que, al final, siempre hay una cienciente o habla de parte del atleti, es decir, hay una tendencia natural a quitar tensión, ¿no? Sí, entonces... y luego también te entran bien, que es una cosa bastante curiosa, entonces es una cosa que me llama mucha atención, que entre estos sitios hay... hay espacios para tomar algo y para comer y todo este rato, como en los hospitales y tal. Y entonces, bueno, es una zona de reunión de... de los clientes y... y en algunos casos, pues, más que tenemos, pues, lógicamente, pues, unas trabajadoras... También será esa visión, digamos, de los clientes, no los difuntos, sino las familias... Nuestras pruebas, realmente, también vamos a enseñar a Ciro y nuestras pruebas son los trabajadores, los trabajadores y es todo el conflicto, hay una especie de subtrama realmente muy de primer familiar, es un successión en miniatura, sobre qué pasa con la empresa, ¿no? Entonces, nos hemos centrado en la media temporada, nos hemos centrado en los trabajadores, es decir, hay casos concretos y, digamos, tramas autoconclusivas con difuntos y familias de difuntos y cuentas de ellos... Cuando he estado, siempre ha pasado algo, y al final acabar relativizando y luego hay una cosa muy maravillosa del ser humano, esa capacidad de subsistencia, ¿no? Que cuando, a priori, todo es mucho más terrible, ¿no? Entonces, si se te mueve un ser querido, de repente, tú no te puedes ni imaginar la sensación que, pues, eres eso, no hay que imaginar esa circunstancia y tal. Y luego, cuando acabará sucediendo, pues, muchas veces por media vida, simplemente por el paso del tiempo, te das cuenta que tienes muchos más ratos para tirar para adelante, porque somos subsistencia pura. Entonces, el humor, digamos, en la comedia, es una de las mayores herramientas que tú acabas utilizando para sobrevivir en tu diapia y para sobrevivir a la pérdida. Entonces, se nos juntaban ahí dos temas muy interesantes, que es un tema doloroso, un tema que la asociamía, por otro lado, pero el recurso del sentido del humor y de cómo lo aplicamos en las situaciones más jodidas de la vida. ¿Cómo ha sido vuestro proceso de documentación? Porque es verdad que lo decías que, al final, toda esta profesión la tenemos muy oculta por... Bueno, pues, hemos, lógicamente, lo más inmediato y lo más rápido es visitar funerarias. Entonces, hemos visitado funerarias, hemos hablado con agentes funerarios, hemos hablado con gente, por supuesto, tenemos nuestro tan alto para actor, que es un tipo maravilloso, que nos da mucha información, y a Laura la tiene feita con vídeos... O sea, si ahora mi hermana pierde el móvil a lo de inconsciente hackeárselo, probablemente iría a la cara o algo así, o verían que tiene una tara o eso, porque, claro, lógicamente el proceso de documentación ha sido exhaustivo. Entonces, vas a funerarias y ves... Y nosotros fuimos a funerarias con nuestro equipo de guionistas, con nuestro equipo de arte, para el diseño del... del decorado, y nos estuvieron contando cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay todo un glosario de terminología específica, ¿no? O sea, tú, pues ellos me dicen ataúd y un féretro, ¿sabes? No dicen, el niño es muerto o cadáver, es un difunto. Los seres queridos, digamos, son los afligidos, que es que, claro, todo eso te da juego, digamos, porque tenemos un personaje, digamos, que es un pecario que entra en la funeraria a trabajar, que es con el que, digamos, presentamos la historia en el primer capítulo, y el hombre, pues, solo ha tenido experiencia laboral en Just Tell y si le dieron tener formación comercial, pero, claro, digamos, esta formación comercial que ha recibido no era específica de esto. Entonces, digamos, tiene que entrar en este mundo, que siempre genera un poco de yuyo, pero, oye, eres un becario, a veces no consigues trabajo de lo que quieres, ¿no? O sea, que nadie... No sé si alguien sueña de pequeñito con ser agente funerario, pero es hobby, pero a priori, no sé, no estará en el ranking con un astronauta o futbolista, ¿no? Entonces, a través de ese becario entramos, metemos un poco al espectador en todo este losario de términos específicos que a lo mejor nosotros utilizamos otros, ¿sabes? Entonces, súper interesante, súper interesante los eufemismos que utiliza muchas veces el ser humano para referirse a cosas y suavizarlas, ¿no? Bueno, vosotros ya tuvisteis un pequeño acercamiento a las funerarias en Aquí en Equipiva, recuerdo que había un capítulo que montaba... Sí, muy al principio. Fue un ensayo horror, eso. O sea, realmente devolvimos el videoclub. Es que, de repente, nos hizo mucha gracia la trama y hicimos la idea de ella, pero luego nos dimos cuenta que realmente nuestro videoclub funcionaba como un bar. Sí. Y entonces, lógicamente, le dimos la vuelta, pero nos salió la trama graciosa con Malena y digamos casi que ahí empezó su precariedad laboral. Y los 800 trabajos que tuvo en Aquí en Equipiva, Belén, empezaron casi, casi con la funeraria. Yo no sé si había trabajado algo antes en algún capítulo, pero fue muy pronto, fue una primera temporada. Sí, vamos, venga, vamos. Sí, vamos, venga. Vamos a hablar de ahora. Bueno, lo de fuera que venís para entrar es la fachada, el parking propio del plantel, lo que estamos utilizando. El forío fotográfico ya funciona muy bien, se puede hacer día, noche. Entonces, tenemos detrás la posibilidad de hacer croma, porque esto se mueve, este paño se mueve, pero este forío se mueve, pero realmente nos estamos hablando de que funciona muy bien. Lo que hemos reproducido fuera es justo la entrada, este trozo, más luego es la fachada, pues para las secuencias de parking y la entrada de cuando entra uno. Entonces, realmente, la conexión dentro-fuera, pues, está bastante bien lograda y hemos comprobado que no funciona muy bien. Pero vamos al plan de abajo. Y de hecho, así, vamos al plan de abajo. Tenemos una otra planta que es el Caterin, que tenemos que tomar un poco a las profundidades. Este no es un plato exactamente abajo del principal. Aquí, como veis, tenemos los pilares que nos obligan a separar en dos el de acá. En este lateral tenemos una oficina. Muy buena. Este es el cuñado que es el director de marketing de sus referentes. Esta es la zona de trabajo puro y duro de ellos. Es una oficina común. Tenemos nuestro office y tal. Están en un polígono industrial. Y luego tenemos aquí otro clásico que hemos visto en muchas empresas, que es que de repente el señor, sobre todo si es un poco señor, es un poco rancio, se construye dentro de un polígono industrial. Su despacho es como con maderas nobles y cosas. Es una cosa que hemos hecho fuera de algún club. Entonces, este es el despacho de Gonzalo Corrego Rosa, fundador y propietario de la funderaria. Y, bueno, aquí transcurren una parte de las tramas. Pero vamos, esta es la zona noble. Y luego los restores es una oficina de labor. Un poquito rancia, vulgaris, como que son. El 99,9% de las oficinas de este país. Entonces, pero como veis, pues eso, esto no tiene techo. Esto tiene sus... Aquí es donde los trabajadores comen y se toman un café y tal. Estas sillas están aquí porque aquí pasamos letras cuando estamos grabando en el plato abajo. Y aquí tenemos nuestro espósito. Vale, entonces aquí enseñamos a la gente... Me está iluminando, es una pena porque al final... Entonces, pues aquí uno elige qué tipo de... Cuánto se quiere gastar en sus queridos, porque básicamente es cuánto se gastan. ¿Tenéis también el rango de precios? Por supuesto, hay gama media, hay gama alta... Un catálogo. Hay acabados más pijos y hay acabados aquí por ley. Por ley en España siempre hay que quemar... O sea, por ejemplo, si cremas a un disunto, siempre te se quemará tabú. Hace poco ha habido un escándalo. Igual utilizarán más adelante de funerarias tanatorias que sacaban el ataúd y lo reutilizaban. Ahí tenemos las urnas. Ya digo, mira, esto es muy bonito porque es para que entre con los ojos. Tenemos todas las urnas, que es decir, si quieres utilizar una urna concreta, si quieres cremar a tu ser querido. En fin, tú aquí haces tu cosa. Esta joyería, ¿no? Sí, claro, ¿no? Es que ya puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una propuesta de ley del sol. Sí. Por un tema ecológico para que los ataúdes sean de castor. Claro, quemar madera. Exacto. Un antiecológico. Antes, si veis esto, esta es la condición, digamos, del plato de arriba. Hemos reproducido un trocito de arriba y un trocito de abajo para que, digamos, puedan conectar físicamente las oficinas. ¿Vale? Sí. Y ahora vamos a la parte más mola, que yo creo que es donde están grabando. Es lo que sería el sótano real de la... ¿Vale? Sí. Vamos a empezar por ahí. Porque esta es pensada extraña y me quiero grabar esa primera. ... Y José, dime. Bueno, aquí está Laura. Aquí donde se... Aquí en donde se, ahí está Laura con Carlos. Aquí donde realmente tú como familia, si quieres verlo porque es un portal de verlo para que tú sientas que hay una conexión entre las cenizas y el difunto que se lleva pues te pones ahí. crema de cuerpo aquí, esto lógicamente se abre. Tenemos una tronera al otro lado, por si queremos hacer un plazo. Y entonces, luego te ponen ahí, en esta mesita, te ponen ahí. Hola. Hola. No te voy a grabar, perdonad, eh. Aquí hay un pasillo también de servicio, ahí está el traje con el coche fúnebre, que lo hemos comprado. Estamos pensando en camperizarlo para cuando no estemos grabando y podernos llevarlo a la excursión, pero mientras tanto cumple la función. El coche fúnebre, en segunda mano, unos precios. Hay una empresa de compraventa de coches excursionante de compraventa de coches fúnebres. Bueno, vámonos para dentro. Han descubierto un mundo nuevo, ¿no? Con todo eso. Vamos a entrar por un armario, pero da igual. Bueno, aquí está. Mi sala favorita, porque es la sala de tanatopraxia. Entonces, esto está todo el, todo el, todo el, toda la tristeza real, y toda la tristeza real, y está colocado por nuestro tanatopraxia. Entonces, el cuerpo viene aquí, te lavan el pelo, creo que es una cosa muy romántica, que a la hora le pasamos a la hora. ¿Cuándo hay que conservarlo durante unas horas? La boca. ¿Por qué la boca hay? ¿Por qué la boca hay? ¿Por qué la boca hay que conservarlo? Si no, se tiende a abrir. Entonces, te cuentan cuál es el proceso, porque nosotros no nos estamos regocijando, pero queremos que nuestros personajes hagan exactamente las cosas que se hacen en estos casos. Esto es muy guay. El proceso es interesante, pero luego hay una cosa maravillosa. Hay una especie de lentillas internas. ¿Veis que tiene como unos ganchitos? Esto es para ponerlo por debajo del párpado, porque los ojos son los que tienden a perder un poquito de volumen. Entonces, te cortan un tendón aquí para que no se pierda el párpado y entonces esto lo hace. ¿Veis que tiene una forma? No quiero muy. Yo creo que no creo. Bueno, pequeñitos. Pero es súper interesante. No, claro. Por ejemplo, teníamos por aquí la artilugia, por ejemplo, aquí a Bombay se la se puede embalsamar, pero ya normalmente no se embalsama. ¡Toma el tira! ¡Toma el tira! Pero bueno, lo tenemos y es real, vale una pasta cacharro. Entonces, bueno, pues hemos intentado que se haga una reacción de todo y bueno, un montón. Estamos aprendiendo mucho. Tenemos mucho cartel de estética homologada con la Canelli en particular. Sí, claro. Es que estas cosas, claro, lo que dices... Que está todo en muy real detalle, vamos. Sí, sí. Lo hemos intentado y luego, por ejemplo, los productos, los língidos y tal... Son reales. Son reales, claro. Son reales, sí. Y realmente, pues eso, todas las cosas son... Solo que utilices. No ha habido alguna llamada extraña a decir, ¿por qué estás comprando tanto producto para...? No, no. Tenemos un programa, por ejemplo, pues Isabel y Vanessa, nuestras trabajadoras que se encargan de material. Esto está limpio. Pues no les gusta, no les gusta venir solas al decorado. Fue claro, esto está muy silencioso y muy oscuro. Entonces se ponen música. Intentan trabajar acompañados. O sea, aquí podría venir Lex, te dale a hacer la parra. Es decir, que no hay ningún problema. Entonces, bueno. Pero bueno, afortunadamente hemos hecho el decorador que pintamos exactamente... Aquí tenemos a Juan Luis, nuestra video de foto. Es como una de las responsables de la maravillosa imagen que te hace. Y nada, por favor. Es que esto es un poco el... Esto es un poco nuestra... Nuestra... Toda la etapa. Así que... Espectacular. Bueno, pues esto es. Espectacular todo, vamos. ¿Eh? Espectacular todo. Muchas gracias. De verdad. Primero. Clickation. Sí, espera con el último caso de la piedra, lo que asusta la piedra. Seguire otro tipo de entonces deошion. ¿Qué va tener hace falta que vamos a hacer ese punto?